Hoy en nuestro espacio vamos a conocer de qué se trata el trastorno de conducta y el trastorno sensorial. Para eso nos acompaña Ruth Beibald, Helby, especialista en el trastorno del desarrollo infantil. Un gusto recibirle, bienvenida. Muchísimas gracias, Daniela, por la invitación. Qué bueno poder diferenciar lo que es estas condiciones, porque realmente el trastorno de la conducta es de tipo más emocional, es de tipo, bueno, de hecho se llaman trastorno de la conducta disruptiva, trastorno posicionista desafiante, y cuando son diagnosticados así por psicología infantil, porque no conocen quizás el área sensorial, estas son etiquetas que te pueden acompañar el resto de tu vida escolar, y a lo mejor está errada. Por eso es que el terapeuta ocupacional cobra tanta importancia en esta evaluación, porque nosotros conocemos los cinco sentidos regulares, vista, oído, olfato, gusto, tacto, pero existen dos adicionales que son el sistema proprioceptivo y el sistema vestibular. El sistema proprioceptivo nos habla de todo lo que está debajo de nuestra piel. Músculos, tendones, articulaciones. Resulta que el niño que tiene una alteración en este sistema, busca información de una manera más abrupta de lo regular. Este niño le gusta chocar con superficies, le gusta lanzarse al piso, esos pasos son más fuertes, quiere pedir permiso a una compañerita y la empuja porque es como más fuerte, no calibra su fuerza, o sea, la abuelita está sentada y va corriendo y se le lanza como si la pobre abuelita tuviera 20 años de edad. No hay calibración de la fuerza, no la mide. Entonces este niño, dicen que es un niño agresivo, que empuja a sus compañeros, que no tiene cuidado, que no tiene seguimiento y instrucción, y realmente esto es una alteración neurológica, es una orden que le está dando el cerebro a ese niño, levántate, empuja, sube, lánzate, entonces, claro, ante un diagnóstico, pues va a recibir una etiqueta que está incorrecta. En la parte vestibular nos referimos a unos receptores que se encuentran en el oído interno y esto tiene que ver con la capacidad que tiene el niño de poder enfocar su pizarra después que está copiando y sube la carita y esa línea se le perdió porque tiene que ver con espacialidad, coordinación, equilibrio, movimiento del cuerpo. Entonces este niño quiere estar en un columpio y mecerse muy fuerte, quiere estar en una ruedita del parque y que le den muy fuerte, sin importarle si los demás se van a caer, pero no lo está haciendo a propósito, no es la intencionalidad del que tiene un trastorno de conducta. Claro, no es porque sea tremendo. O que tenga la intención, quiero hacerle daño, quiero tumbarlo. No es con intención. No es con intención, lo que diferencia a estos dos trastornos es la intencionalidad. Entonces no es lo mismo que tú seas reactivo a nivel táctil porque no quieres que un amiguito te toque y tú te defiendes y digas no me toques a que tú digas no me toques y voltees y quieras golpearlo porque él te tocó. Entonces eso es importante diferenciarlo para que el abordaje sea el correcto y por eso es que el terapeuta ocupacional cobra tanta importancia. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cuál es la intención? ¿Cómo evaluar a este niño? Nos dice que el terapeuta ocupacional juega un papel fundamental y nos habla sobre dos trastornos, el de conducta y el sensorial. Si pudiéramos hacer un cuadro imaginario en este momento y pudiéramos colocar en el lado A a aquellos que tienen el trastorno de conducta y al lado B, los sensoriales, ¿cómo lo pudiéramos diferenciar de repente en algunos pasos básicos? Sí, la reacción. La reacción de defensa no tiene una intencionalidad el rostro del niño, es decir, más bien es asustado que está porque tú lo vas a tocar porque le vas a dar una pinta de dedos para hacer una bactilopintura y este niño inmediatamente pone la mano, no maestra, por favor, que en cambio si tienes un trastorno de conducta agarras todos los pintaderos, pidas al piso, no voy a trabajar, pero en este temple de no lo voy a hacer porque no quiero. ¿Y cómo diferenciar a un niño malcriado de un niño con trastorno sensorial o trastorno de la conducta? En este caso, el último caso, conducta. Claro, lo que pasa es que en el caso del tratamiento del niño que tiene una alteración conductual, esto viene de preescolar, es una situación que también pasa en el caso sensorial, pero el niño te lo manifiesta, no, puede conseguirme un pincel para no hacerlo con el dedo, hay una negociación por parte del niño, puedo trabajar solo, puedo hacerlo de esta manera, ¿me puedes colocar un mantel aquí para que no me moleste? Es decir, él trata de decirte que le coloques unos estímulos que no sean tan aversivos para él, de alguna manera que no sean para él aversivos, que lo molestan, fíjate, está descrito en la bibliografía, que un niño con alteración sensorial en la parte táctil siente que está insolado todo el tiempo, entonces su sistema de alarma es miedo, es temor, no es el caso del niño que tiene un trastorno de conducta, que está perfecto en su aula, está tranquilo y de repente, uye, mira que voy a empujarlo, le voy a quitar la silla para ver cómo se cae, o sea, es muy distinto el planeamiento, la planificación, el rostro de este niño, y además las maestras son las que detectan mucho más rápido este tema sensorial y el de conducta, pero cuando hay evaluaciones, entonces salen estos rasgos, porque las pruebas te exigen que recortes, que tengas algunas habilidades y el niñito no quiere ni agarrar la tijera, entonces para quizás, no porque el psicólogo sea malo o esté equivocado, es que esa no es su área, y entonces está diciendo, no está logrado, es un objetivo que no hace, entonces está la etiqueta por medio que lo va a acompañar y resulta que se trata de otra cosa. Sí, justamente eso nos dice estas dos grandes diferencias, y volvemos a irnos a la intención, la intención de cómo hago la acción, pero en el trastorno de conducta, la intención es totalmente premeditada, ¿existe algún factor fisiológico que haga que este niño tenga este tipo de acción o conducta, o simplemente es algo que decide hacer? Sí, y fíjate que las neuroimágenes dicen que es una afectación en lo que es el sistema emocional del niño, es algo de carácter mental que lo trata psiquiatría infanto-juvenil con psicología, neuropediatría, en el caso sensorial simplemente tienes un estudiante que se siente que cuando lo cuelgas en un columpio, se siente que se va a caer y no quiere montarse en el columpio, cuando están en clases de natación siente que se va a hundir y no quiere la clase de natación, entonces renuncian constantemente a muchas actividades por este tema de no tolerar algunas situaciones, pero en el caso de la conducta si hay como llamas un enfrentamiento, un enfrentamiento que de hecho no involucra mucho esta parte, no te dice es que me molesta que me hagas esto, es que no lo quiero hacer, entonces de hecho está descrito en la bibliografía también que estos niños son premeditados para el tema incendios, para el tema, todas estas digamos más patologías psiquiátricas que van a de alguna manera interferir en el funcionamiento del niño. Vamos a ver en la próxima parte cómo podemos abordar a este niño, ya que nos dice que este trastorno de conducta puede afectar incluso algunas actividades que puede hacer, entre ellos violencia en general. Nos seguirá acompañando Rudeival Helvis, quien es especialista en el trastorno del desarrollo infantil, y en la próxima parte a la pausa, regresamos. Gracias por ver el video.